No, no solo el dólar turista, los importadores pagan impuestos a país. Claro, tenés razón. Todo el mundo hoy está pagando impuestos a país. O sea que es una caja, un flujo impresionante. El PAMI, por eso Luana Volnovich podía hacer las movidas que hacía, porque el PAMI nunca antes tuvo tanta plata. Los laboratorios, que siempre tenían quejas por los pagos del PAMI, estaban felices con Luana Volnovich. Nunca antes nos pasó que alguien nos pagara los medicamentos y los contratos tan al día como Luana Volnovich. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Además pagó toda la deuda que llevaba años de atrasos porque sobraba la plata.